¡Chao! En estos brazos no te has acomodado No encuentro la razón del por qué me has suplantado O es que sepultaste nuestro amor Dime si soy la responsable del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido, ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado hacer cosas extrañas Venderte algunas malas Pero en un momento he dejado de adorarte Dime qué es lo que está pasando Si en algo te he fallado O si es que te olvidas Sé que yo fui aquella flor Que en muchas primadueras Santa vida, Santa vida, Santa vida Quiero No, 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 dime Dime qué es lo que está pasando Si en algo te he fallado Si en algo te he fallado Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que yo fui aquella flor Y en muchas primaveras Tanta vida Señor